Música Que onda cachorrita Soy Diana Siempre venidas de nuevo a este siguiente video De MyBorningHero en la ruta de Rashido Después de la gran ukiada que le dimos a Rashid Pues ya estamos de vuelta Para seguir porque todavía Tenemos que ver que van a hacer con Haroon Con ese desgraciado que ya ni Lo quiero volver a ver Realmente voy a pensar seriamente si hacer la ruta con este Cuatro Si tiene ruta con Haroon No se que hacer Creo que voy a tener que hacerla Para poder tener el juego completo Pero realmente Haroon Como que ya he mostrado mucho mi odio Hacia el no Bueno sigamos Un fuerte murmullo venia del jardin Donde estaban reunidos todos los Habitantes varones del palacio Las mujeres también asistían Mirando desde los balcones abarrotados A caray no habían mencionado antes a las mujeres ¿Están presentes? ¿Se refieren al área en femenino? A ver a ver que va a pasar ¿Cuál es el motivo de esta reunión? ¿Ha pasado algo malo? Nadie lo sabía Nadie lo sabía Todos miraban alrededor Esperando a su majestad y al gran visir La multitud se ponía cada vez más nerviosa A medida que pasaban los minutos Finalmente Algunos de los asistentes dieron un codazo a sus amigos El sultal ya venia Su alteza Su alteza El gran visir Le siguió Como siempre Abd al Rashid Con su habitual sonrisa educada Un poco mas brillante que normalmente Y el visir Con una desagradable y amarga expresión Se ve que el juego tampoco lo quiere Se detuvieron en medio del jardín El visir da un paso atrás De su majestad Mis queridos residentes Trabajadores y esclavos del palacio Seguramente se preguntan Por qué he pedido su presencia aquí hoy Una voz general Una voz general de entendimiento Rompió el silencio en torno al sultán Bueno, no los haré esperar más Estoy aquí para anunciar Algunos cambios en nuestro estilo de vida diario ¿What? A caray, a caray El murmullo que siguió sus palabras Fue de sorpresa Los guardias golpearon el suelo Con la parte posterior de sus lanzas Para que hubiera silencio Como todos ustedes saben Me mantengo soltero Pero, ¿te eres soltero, mijo? Con tanta vieja Tanto hombre Y tanto mocoso que tienes ¿Y eres soltero? Eso si no lo vi venir ¿Qué pedido? ¿No se supone que cuando tienes un harem Te casas con cada uno de tus concubinas De tus consortes o lo que tengas? ¿Es en serio? Bueno Tal vez si es en China Pero realmente no sé cómo lo manejen allá en Arabia Sigamos a ver qué ¿Qué van a hacer estos cambios? Después de rechazar todas las ofertas de matrimonio Que he recibido hasta ahora Muchos de ustedes Estoy seguro Estaban convencidos De que la razón de esto Es el amor que siento por mis harems Creo que las cosas se manejan diferente en Arabia Sus palabras fueron seguidas Por una risa general cautelosa Que aumentó de volumen Cuando el propio sultán se rió Debo decir que no se equivocaron Pero las cosas deben cambiar a veces Especialmente si es para bien Y un hombre no puede depender Del amor carnal de sus esclavos Para siempre Así que con alegría y felicidad Declaro a Atman mi primer concubino Primero y único ¿Qué? No sé cómo tomar esto O sea En serio Tiene tantos han Tiene dos harems ¿Quién sabe cuántas mujeres hay en harems? ¿En serio no se casó con ninguna? ¿Ni con ningún chico antes? Nuevamente vuelvo a decir Yo tengo entendido Que cada vez que van a recibir a alguien Como concubina Este Se casan siempre Sin importar cuántas veces El emperador se case Se case Se case Se case Pero Tengo que analizar esto O sea Me están queriendo decir que aquí Aunque el sultán tuviera sus dos harems Y ya tenga hijos Los tratan Más como simplemente Objetos sexuales Que como parejas Y solamente Quien decide amar Va a casarse Y aceptarlo Como primer concubino Como aquí dice Ay Dios santo Esto si no lo vi venir Yo pensé que todas las chicas Y todos los chicos De sus harems Serían sus concubinas Y concubinos Pero bueno Chido por Atman Se va a casar En tu cara Harun En tu cara Cientos de ojos Buscaron a Atman Los que no lo conocían Preguntaban en voz alta Por él Atónito El joven Caminó entre la multitud Hasta que llegó A la zona despejada Frente a Rashid Harun Y los guardias ¿Qué qué? ¿Qué es esto? Está bromeando ¿Verdad? Él se lo preguntaba Rashid no le había dicho Nada de esto El sultán Le agarró la mano Y la apretó Miró a Atman Con atención Y el chico Se dio cuenta De que era el centro De toda la atención Del palacio Se inclinó Ante ellos Con respeto Como un saludo Le veían Toda la cara De Harun Bueno Siempre la tiene Así ¿Verdad? Rashid le hizo Un pequeño guiño Tranquilizador Y luego Se volvió Hacia el vizir Que frunció El ceño Con Indisimulado Rencor Ni modo Harun Si no podías Tocar a Atman Ahora Mucho menos Harun La corona Por favor Espérate ¿Qué? ¿Tan rápido Ya tienen Corona? Espérate Bueno Supongo que De hacer cosas En Arabia Se deben de manejar Diferente las cosas Los haremos El hombre Dio un paso adelante Y colocó Una corona De flores En las manos De Rashid Se apresuró A volver A su lugar Detrás del sultán Otman Su voz Era dulce Y baja Destinada A los oídos De Atman Y no a la multitud No puedo Casarme Legalmente Contigo Porque quiero Hacer esto Tan oficial Como pueda A ver Dice que no puede Casarse legalmente Pero de alguna manera Va a ser una boda Bueno Pensándolo bien Tal vez dice No legalmente Porque a fin de cuentas Atman es un chico En ese tiempo No se casaban Realmente con los hombres Aunque si tuvieran Ahí diversiones ¿No? Ok Actualmente La cosa es diferente Pero bueno Sigamos 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 Puse la corona De flores Sobre la cabeza De Atman Aclaró su gargante Se dirigió De nuevo A todo el palacio Atman Esta corona Te representa Esta corona Representa Mi amor Por ti Espero que me ames Y vivas a mi lado Durante muchos años Hasta que nuestras almas Vayan al encuentro De nuestro creador Y disfruten juntos De la sagrada Yana Donde no necesitaré Ningún otra persona Para darme placer Y felicidad Solamente tú Atman no tenía ni idea De lo que se suponía Que debía decir En todo caso Así que Se inclinó de nuevo Ante la multitud Que empezó a aplaudir Y animarles Cuando los fuertes gritos Y ovaciones Se calmaron Rashid levantó una mano Para mostrar Que quería decir más Sobre los cambios Que mencioné antes De ahora en adelante No usaré los haremes Los esclavos del harem Pueden seguir haciendo Las tareas habituales Del palacio Asegurándose De que nuestros huéspedes Se sientan cómodos Pero ya no les exigirá Que realicen Ninguna tarea De naturaleza sexual En pocas palabras Todos terminaron Siendo ahora sirvientes Ya no son parte Del harem Es como si ya hubiera Desecho el harem Porque prácticamente El objetivo principal De los haremes es eso ¿No? Esos tipos de actividades Si ya no los hacen Pues de que se diferencia De un sirviente Ah bueno Estaremos que feliz Si eligen quedarse Con nosotros Pero si alguien Prefiere ser asignado A otro harem Eso será permitido Por supuesto Algunos de mis primos Están encantados De aceptarlos Como miembros Del harem O como sirvientes Regulares del palacio La noticia Fue recibida Con sorpresa Y de nuevo Todos sintieron La necesidad De comentarlo Con las personas Que les rodeaban Así que los guardias Tuvieron que hacer Silencio Golpeando el suelo Con las lanzas Una vez más Y el otro Cambio El sultán Hizo una dramática Pausa Mientras miraba A Adnan Con una amplia sonrisa Volvió a apretar Su mano Y lo acercó Y lo acercó Un paso más A la multitud A partir de ahora Este palacio Será administrado Por Adnan Que ayudará A nuestro gran vizir En la monumental Tarea De dirigir el lugar Tómale tu cara Harum Ya no resistaba Decir esto Los dos trabajarán Codo con codo Para hacer este palacio Un paraíso En la tierra Tómala Ya está a tu mismo nivel Hijo de chingada Adnan se giró Para mirar al sultán Con la boca abierta Mientras que la multitud Aplaudía de nuevo Esta vez casi más fuerte Que antes Él no se atrevió A mirar hacia el vizir Codo con codo Dirigir el palacio Junto sería más bien Codo contra codo Pero pensándolo bien Eso significaba Que Adnan podía asegurarse De que todos los sirvientes Y esclavos Vivieran en las mejores condiciones Con dignidad Y respeto Él le sonrió A Halim Que fue el que más Aflaudió Entre la multitud Adnan se inclinó De nuevo Agradeciéndole su apoyo Y luego Una y otra vez Se acercó Hasta que sintió Una mano en su cintura Cálida y acogedora Pero Adnan no empezará En su nueva posición Hasta que volvamos De nuestro viaje Tomaremos un barco Y visitaremos Algunos países extranjeros Por todo el mar Mediterráneo Ándale Se lo va a llamar de viaje Luna de miel Esperen nuestro regreso Adiós Harum Y con eso El discurso que daba Había terminado Incluso antes de que Las multitudes Abandonaran el jardín Por completo Él puso sus manos En las caderas De Adnan Y lo acercó Listo para nuestro viaje El barco zarpa Mañana por la mañana Más que listo Adnan Mi corazón Ha ardido con pasión Y ha buscado Por siempre Esta maravillosa belleza Que ahora contemplo Ahí se le salió Lo pueta otra vez Este men Tomó las manos De Adnan Y las besó Con la mirada Fija En los ojos De su amante Me avergüenza Llamar a este amor Humano Y temo que Dios Lo llame divino Mi querido Adnan Te amo tanto Espero que no estés Molesto Por no haber estado Informado de esto Pensé que la sorpresa Te haría feliz Comprueba lo feliz Que me hace Y Adnan rodió Con sus brazos Los fuertes hombros Del sultán Y lo besó Poniendo toda su pasión Y entusiasmo En el beso Y por primera vez No le importaba Si la gente Los miraba o no ¿Qué? ¿Ya acabó? ¿En fin? ¿En serio? Está interesante La melodía De fondo Digo La canción final ¿En qué idioma está? Esta canción Me pregunto Es que yo no sé Cómo suena El arábigo La verdad O es latín Ah, pues ni idea Pero suena chido No sé Siento que fue un final Muy apresurado ¿Es francés? La canción No me da Bueno Ahora ¿Qué ruta me hago? No quiero hacerla de Haru Aparte Todavía me falta El final malo ¿Verdad? De Rashid Como el juego Está en español Creo que me iré Directamente Al final malo De Rashid También Y luego voy a Seguirme A la siguiente Entonces creo que Lo que seguirá Será la ruta mala Bueno Al final malo De Rashid Sigo diciendo Que creo que Al final Necesito hacerse Necesito verse Un poco más épico ¿No? Finalmente terminamos La ruta de Rashid Gracias por jugar Ok Realmente yo no esperaba Esto No esperaba Esta clase De final Pero bueno Pues ya terminamos El juego Prácticamente No hice Ni 15 minutos En todo este final Pero bueno Estuvo interesante Todos los cambios Que Rashid va a hacer Y como mencionó A este Adnan Y hasta Harun Me encantó Como se vio Desapareciendo Harun Y fue así como que Uy Adiós wey Pero bueno ¿Qué vendrá En el final malo? Pues ya lo veremos Hasta la próxima Porque lo vamos a dejar Hasta aquí Me despido Como siempre Que tengan un bonito Fin de semana Una muy buena semana Y ya nos estaremos viendo Hasta la próxima Matané